Bancada parlamentaria a esta hora en Popayán escucha a delegados del Gobierno Nacional sobre los avances en la solución a población afectada por los deslizamientos en masa en Rosas, Cauca. Alcalde del Tambo, Cauca, dice que ayuda del Gobierno para la vía alterna en su municipio es una burla. Se mostró extrañado por tanto abandono. No descarta un cierre definitivo de este tramo vial. De los cuales la gobernación solo nos apoyó con 1.850.000 pesos en ACPM y el INVIAS con 3 millones de pesos. Entonces, si vamos a mirar el tramo que hicimos y que mejoramos a precios de contratista, cuesta más de 300 millones de pesos el mantenimiento de ese tramo. ¿Dónde está el apoyo del Gobierno? ¿Dónde está el apoyo del Gobierno departamental y del Gobierno Nacional? No lo vemos. Y por eso es la molestia. Hoy están esperando la comunidad y los consejos comunitarios. Aquí está el presidente del Consejo. Esperando cuál va a ser el aporte, porque a lo contrario, esta vía se va a cerrar definitivamente. Alcalde de Rosas, Cauca, pide al Gobierno que las parcelas que se van a entregar a los damnificados sean terrenos con cultivos en producción. Asegura que al Gobierno le interesa es solucionar la vía internacional, pero los damnificados están en un segundo plano. Lo que nosotros tenemos es que se le dé la importancia a comprar fincas ya hechas, en donde el campesino llegue directamente a trabajar, a disfrutar de las mismas, puesto que en el laxo de ese tiempo, mientras se implementa el proyecto productivo, estas familias que lo perdieron absolutamente todo, ¿qué van a hacer? Parlamentario caucano César Cristian Gómez Castro dice que hoy deben salir acuerdos que sean legitimados para la orientación de recursos que permitan la reactivación del suroccidente colombiano. Bancada parlamentaria unida por el Cauca, velando por el cumplimiento de lo prometido por el Gobierno Nacional, dice Óscar Campo. Alcalde de la Sierra, Mille Hurtado, asegura que solicitó a Invías una revisión de las viviendas por donde transitan los vehículos pesados en la vía alterna, para evitar traumatismos por afectación una vez termine la emergencia.